¡Es lo que viene! ¡Es lo que viene! ¡Es lo que viene a sus manos la responsabilidad de defender la paz! Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas que más que mías son del pueblo argentino nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ese Juan Domingo Perón es el último Perón público el 12 de junio de 1974. Y la verdad que escucharlo en este contexto de hoy para mí recobra a mí las efemérides. Mucho no las alimento a través de este medio. Sí, nos recordamos, pero digo, estas recobran mucha fuerza porque él dice que el pueblo ha tomado en sus manos la responsabilidad de defender a la patria. Y también que su... va a dar hasta lo último la posibilidad de reconstruir el país y liberarlo. Y cuento algo, porque algunos habrán participado, se acordarán, mientras muchos de los que estaban en la plaza gritaban y pegue Perón pegue. ¿Qué tenía que ver esto? Tenía que ver con el acto del primero de mayo, donde se habían dividido los sectores de izquierda y los sectores de la derecha y otros que no estaban en ninguno de los dos lugares en la plaza y se terminaron vaciando la plaza. Primero de mayo del mismo año. Pero el 12 de junio Perón hace el mensaje de unidad más importante que no todo el mundo entendió y creo que muy pocos entendieron porque él habla del pueblo, el heredero de Perón era el pueblo. ¿Y por qué lo traigo a este 12 de junio? Hay mucho para hablar de eso, Pedro. ¿A este 12 de junio de 2024? Porque el que está asumiendo ir al Congreso a presionar a los senadores es el pueblo organizado en distintos sectores, en distintas agrupaciones, en distintas organizaciones, sindicales, sociales, de izquierda, pero no hay una unidad de conducción política que le permita que la contundencia que pueda tener el acto de hoy después se convierta en una presión concreta de quien lidere esa plaza. Es una plaza del pueblo sin liderazgo y esto es lo que duele porque las negociaciones, cuando el pueblo no tiene quien lo dirija y no le estoy pidiendo a la CGT que lo haga, una CGT que acá jugó Renga, está jugando Renga en el día de hoy, no le pido a la CGT pero sí a la política de que asuma ese rol. Tendría que haber alguien explicándole a la gente. Nosotros lo hacíamos con la ley de medios, salían los diputados, salían los senadores, explicaba a la gente que estaba esperando a ver qué iba a pasar. No, acá se corta, míralo por televisión y arreglate. Y esto es lo que nos duele, porque no sabemos de la continuidad que puede tener esto con triunfo o derrota, porque triunfo y derrota en la lucha por la liberación hemos tenido muchas. Esta de conexión es lo que nos duele.